Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del NASCAR de Garage 56 que trae una nueva y adictiva banda sonora precisamente para esta versión para esta especial versión 2023 centenario de las 24 horas de alemán que ya se puede escuchar y bueno, como sabemos este proyecto experimental llamado del Vox 56 precisamente de Le Mans o sea del circuito del trazado semipermanente LASARTE que va a disputar la versión centenario de esta legendaria competencia automovilismo resistencia ya está causando sensaciones la pista con tiempos superiores a un coche de GTE y un sonido brutal que se puede disfrutar en este video que está junto a este artículo noticioso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Le Mans siempre fue uno de aquellos lugares en los que la variedad de automóviles y también de profulsores en pista ha brindado una banda sonora con muchísimos diferentes instrumentos desde el agresivo y agudo sonido del Voxer del Porsche 911 hasta el grave y profundo sonido de los Chevrolet Corvette y bueno, este año con la gran cantidad de incorporaciones a la versión centenario de las 24 horas de Le Mans aquella experiencia sonora también crecerá mucho más y entre los nuevos instrumentos en movimiento está nada menos que un NASCAR el Chevrolet Camaro ZL1 de Garage 56 desplegado por la gente del equipo Hendrick Motorsport y pilotado por un trío de grandes campeones mundiales como el británico Jenson Button, campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2009 Jimmy Johnson, 7 veces campeón de la categoría NASCAR y el alemán Mike Rockefeller, ganador de la versión 2010 de las 24 horas de Le Mans y bueno, un proyecto atípico y especial del famoso Vox 56 de Le Mans que ya está causando sensación por diversos motivos por una parte la típica silueta de este coche Stock Car y el brutal sonido propio tipo V8 de un NASCAR retumbando por fin los rincones más icónicos del famoso circuito semipermanente Lazarte que ya cualquiera se puede disfrutar en este video con este coche ya rodando los primeros entrenamientos del reciente fin de semana y bueno, por otra parte, también aparte de lucir y sonar espectacular está rindiendo en pista a un altísimo nivel tanto como para incluso estar por delante en tiempo de los coches GT con una vuelta rápida de 3.53,761 frente al 3.56,88 del Ferrari LM GT AM más rápido y bueno, es cierto que todavía quedan sesiones de entrenamiento por delante y la competencia para descubrir su auténtico ritmo pero parece que este NASCAR ha adoptado a un circuito bastante poco habitual para estos automóviles como el del circuito de Le Mans con cambios como un depósito mayor, un kit aerodinámico evolucionado ruedas y llantas adoptadas y por supuesto faros puede rendir a un alto nivel y bueno, en todo caso, en un proyecto como este poco importa el rendimiento el NASCAR de Garage 56 está siendo el protagonista por méritos propios y es que ver y escuchar a un coche como este en una de las mejores y más veteranas competencias del mundo durante su versión centenario será una experiencia difícil de superar y bueno, hay que puesto a pedir que vuelva a correr un coche Fórmula 1 en el circuito de las 24 horas de Le Mans como ya lo hizo el español Fernando Alonso con su Alpine en el año 2021 aunque parece mucho más difícil que lo haga corriendo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!